Mi gente, nuestro equipo de comunicación, el equipo político y de asesores, algunos altos dirigentes de nuestro partido Esperanza Democrática y este servidor, habíamos tomado la decisión de no hablar de política durante los primeros 100 días del ejercicio de gobierno del presidente Abinader, entendiendo bien las extraordinarias precariedades que tendrían que enfrentar luego de la salida del gobierno del partido más corrupto de toda la historia de nuestra República Dominicana, el pasado 16 de agosto del año en curso. Sin embargo, entendemos que tenemos una obligación de aportar en lo que sea posible a mejorar las condiciones del país, proponiendo ideas constructivas que puedan ayudar a superar momentos de crisis como el que en nuestra actualidad atravesamos, orientar a nuestro gobierno para evitarse repitan los errores del pasado o que se incurran en nuevos traspiés, pues a veces desde afuera el panorama es más claro y se pueden apreciar soluciones de una forma más objetiva. Al final nuestro cometido es y siempre será defender los mejores intereses del pueblo y de la patria y luchar incansablemente para cumplir esa misión. En este caso es inevitable hablar expresando nuestras inquietudes para ver cómo podemos evitar el craso error que el gobierno está a punto de cometer con la posible promulgación de un presupuesto nacional para el año 2021 que cargaría al pueblo con unos impuestos injustos, irresponsables y peor aún siguiendo un patrón muy peligroso de políticas económicas desenfrenadas que nos legaron una deuda que compromete no sólo nuestra soberanía sino que nos ha convertido en un país, un estado fallido. Nuestra deuda pública desde ya consume más del 25 por ciento del presupuesto nacional, es decir, el dinero que el pueblo paga en impuestos. Y esta suma cubre escasamente los intereses de esta deuda. Hace algunas semanas se emitieron 3 mil 400 millones de dólares en bonos soberanos y se tomó otro préstamo por unos 500 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, que en un poco más de un mes de gestión se le ha agregado a la deuda del país casi un 8 por ciento más a un endeudamiento ya excesivo y altamente dañino. Ahora, el presupuesto que fue entregado al cuerpo legislativo propone cargarle al salario número 13, o el llamado doble sueldo de Navidad, probablemente el salario más importante del año entero para la clase trabajadora, con un impuesto sobre la renta. Más allá de este impuesto enteramente abusivo, el presupuesto también propone cargar todas las operaciones o compras en moneda extranjera con otro impuesto del 3 por ciento. Y esto es sólo el comienzo. Quiero expresar mi más enérgico rechazo a esta propuesta, dejándole claro al presidente, a todo su gabinete económico y al cuerpo legislativo que hoy revisa esa propuesta, que el pueblo simplemente no aguanta más. Entendemos bien que la pandemia del COVID-19 ha creado unas condiciones económicas extremadamente difíciles en el país, que la economía se encuentra abatida y con un exceso de compromisos y un presupuesto completamente desproporcionado. También entendemos que el nivel de malversación de fondos en la gestión de la plaga morada llegó a unos niveles asqueantes y que al llegar al poder se encontraron con unas arcas despilfarradas y abusadas por los delincuentes del pasado oficialismo. Sin embargo, no menos cierto es que todas estas condiciones se conocían antes de tomar posesión del gobierno y que durante el proceso de transición salieron a relucir las fechorías de las pasadas gestiones gubernamentales, peledeístas y así mismo se conocían las deficiencias económicas y precariedades a las que hoy se enfrenta este nuevo gobierno. Entiendo que la solución a esta crisis no debe buscarse cargándole el peso a un pueblo ya sufrido y con más impuestos, sino con propuestas determinadas y diestras que favorezcan la dinamización de nuestra economía y que persigan una real transformación en los estamentos económicos de una forma duradera, coherente y justa. Lo que se debe hacer es declarar un estado de emergencia económica, creando un auténtico plan de austeridad, limitando el dispendio gubernamental, recortando salarios de los funcionarios y servidores públicos de alto nivel, disminuyendo servicios innecesarios, gastos excesivos, buscando ahorrar dinero del presupuesto a como dé lugar, eficientizando el manejo de recursos del estado a todos los niveles, disponiendo de medidas que persigan el control de gastos presupuestarios superfluos y los consumos niños. Debemos precisar que tal y como lo señaló el presidente, estas condiciones se eliminarán para el año 2022, por lo que serían medidas temporales. Asimismo, es más que evidente que una gran parte de los recursos necesarios para cumplir con las exigencias del gobierno se podrán encontrar en el dinero malversado por los funcionarios de la pasada administración. En su momento dije y mantengo que luego de someter a los corruptos de las pasadas gestiones y de lograr una condena justa y ecuánime, el próximo paso debe ser perseguir los dineros robados para devolverlos al país y ser utilizados en reducir la deuda contraída por el gobierno para cubrir el déficit presupuestario que el desfalco al estado nos obligó a pactar. Es imprescindible trancar a los corruptos y quitarle todo lo que estos le robaron al pueblo. Caiga quien caiga y con ese dinero robado, devuelto al pueblo, amortiguar el daño de esta terrible pandemia y aliviar la carga de una deuda desenfrenada que del 2004 hasta el día de hoy se ha incrementado en casi mil por ciento. Sí, mil por ciento y de una forma irresponsable, abusiva y desconsiderada al pueblo dominicano. En ese sentido me pongo a la disposición del gobierno, de la procuraduría y demás organismos contra el fraude y la corrupción para aportar todas las informaciones que manejamos en torno a los dineros malversados del pueblo, para aportar así al apresamiento de quienes han abusado de la confianza de todos los dominicanos que salen a la calle día tras día para lograr la sobrevivencia de sus familias. Todos pagamos por el robo al erario público. Todos pagamos por las fechorías de los delincuentes gubernamentales. Ya es hora de que estos paguen por el daño que le han hecho al país y con esto evitar otra carga más e innecesaria de impuestos a un pueblo con hambre y que ha sufrido y sigue sufriendo las embestidas de un contagio global altamente pernicioso y las secuelas de todas las terribles políticas y las nefastas intenciones de un grupo de insolentes que manejaron las arcas del estado como una cuenta de banco personal. El país está sufriendo. El pueblo está pasando hambre mientras estos delincuentes gozan del dinero robado, reportando bienes injustificados ante la cámara de cuentas impunemente. Y ahora es el pueblo que tiene que seguir pagando por sus fechorías. Señor presidente, si accionamos en aras de buscar soluciones justas, si perseguimos a los corruptos e incautamos el dinero robado al pueblo, si tomamos pasos firmes para lograr un plan de austeridad gubernamental genuino, reduciendo significativamente los dispendios excesivos del gobierno, y si hacemos todo lo posible para lograr recomponer la economía del estado, creanme que en ese momento el pueblo respaldará cualquier iniciativa que sea necesaria para sobrellevar las dificultades del momento. Pero cargarle al pueblo la responsabilidad y el peso de los actos delictivos de la pasada administración y las precariedades que hemos heredado de esta gran crisis global sin antes buscar soluciones pragmáticas y equitativas es simplemente injusto y merecido, inaceptable. Yo estoy con el pueblo. Primero que devuelvan lo robado y luego hablamos. Que Dios nos bendiga a todos. Que viva por siempre la República Dominicana. Gracias.